Yo te digo tanto, tanto amor de amor, que el regalo en mi no sigas Sin que tu me amaste, tu pudo sentirlo, quiero desprezar tu perdón Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste, que no ha sido mi viaje, nada más Y con tu recuerdo, cuando estuve muy triste, fue a mi compañía, mi sonrisa Quiero tener un silencio, sin las grandes amas, con las que te puedas entender Que se fue el hogar, de ganas y sacadas, que mejor no me puedas perder Yo a quien te graba, voy a darte todo, buscaré a ti, no lo voy a firmar Y hasta que no salgo, se quede en mi memoria, no te dejaré de preguntar No te dejaré de preguntar, que no te dejaré de preguntar No te dejaré de confinar y no te dejaré de preguntar No te dejaré de preguntar, que no te dejaré de preguntar Gracias. 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 Gracias.